¡Hola a todos! Pues aquí estoy con otro vídeo cortito y es que tenemos otro nuevo código. Ya sabéis, un like al vídeo si os sirve el código y os gusta, y suscribiros al canal y todas esas cositas que se dicen. Bueno, pues vamos al lío, y vamos a cambiarlo y vamos a ver qué nos da. ¿Dónde era esto? Vamos a ver aquí. Vamos a pegar el código. Ahí lo tenemos, vamos a bajar un poquito. Cambiamos y no os vayáis todavía porque vamos a ver lo que nos da, ¿vale? Ya lo hemos cambiado. Volvemos otra vez a nuestro juego. Ahí, y vamos a canjearlo. Es lo que te digo, vamos a ver lo que nos da. Este código ha salido hoy 19, ¿vale? Y son 60 protos y 5 libros de experiencia. Vamos a recogerlo. Y listo. Bueno, pues lo dicho. Otro código más. Vídeo cortito, espero que os haya gustado. Arriba os pides a la tarjeta del código de ayer por si no la habéis cogido. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.